Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Garza Digital. El día de hoy andamos acá, visitando el bello pueblo de Chapulhuacanito. Aquí les dejamos esta pequeña muestra, esta pequeña imagen, pintada en el auditorio de este hermoso lugar. La iglesia, las tradiciones de Xantolo, la fauna, la flora, los productos que se dan en esta región, la citricultura, las naranjas, las mandarinas, y parte de la cultura que son las comparsas de Xantolo, de Día de Muertos. Las tradicionales máscaras que usan los bailadores en sus danzas, en sus comparsas. El kiosco que embellece la zona centro de Chapulhuacanito. Y pues allá vemos a un hombre disfrazado, también parte de la tradición de Xantolo. Este mural se encuentra ubicado en el auditorio de aquí de Chapulhuacanito, Tamazunchale. ¡Gracias!